bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos el día de hoy estamos haciendo este vídeo tutorial para todos ustedes en el cual vamos a explicar acá en tu canal psico master qué es lo que ha pasado con la banca celular qué es lo que ha pasado el día de hoy con el cobro a través de la banca celular y muchas personas nos escriben y nos reportan los siguientes psico master estoy entrando a la plataforma y ya no me sale que debo cobrar a través de la banca celular o simplemente no me sale ningún botón para poder cobrar por la banca celular antiguamente amigos como pueden ver en esta pantalla que hemos elaborado aquí en tu canal psico master como puedes ver antiguamente cuando te ingresabas a la plataforma te salió un mensaje así no para todos mis amigos que tenían que cobrar el día de hoy 7 de noviembre le salió un mensaje así no para recibir tu bono deberás validar tus datos personales a partir del 7 de noviembre del 2020 en esta plataforma sin embargo el día de hoy 7 de noviembre del 2020 entramos a la plataforma y ya no no ya no nos está apareciendo este mensaje o simplemente no nos aparece nada o simplemente no hay ningún botón ahora muchas personas nos reportan que este mensaje que estás viendo ya no está saliendo ahora le sale este otro mensaje muchas personas entonces nos escriben en psico master ya no me sale el mensaje anterior que te he mostrado ahora me sale este nuevo mensaje psico master me sale que tu hogar es beneficiario del bono de 760 soles en la fase 5 con la modalidad de cobro en ventanilla a partir de la segunda semana de diciembre no entonces amigos lo que está sucediendo es que algunas personas no a todas pero algunas personas les está apareciendo que ahora en vez de cobrar el día 7 de noviembre a través de la banca celular para validar sus datos ahora tienen que cobrar y la han cambiado de fase a lo que viene a ser la fase 5 es decir ahora van a tener que cobrar en ventanilla de forma directa y bueno la verdad no sabemos por qué están cambiando las fases de pago pero es lo que se está dando el día de hoy amigos ok a muchas personas les ha aparecido el mensaje que antiguamente le salía que cobraran el día 7 de noviembre ahora les han cambiado la fase al día 5 de a la fase 5 no perdón que se estaría cobrando en el mes de diciembre todavía no a través de la modalidad cobro en ventanilla ese es un caso y a otras personas que le salía el mensajito cobrar el día 7 de noviembre a través de la banca celular ahora les aparece este otro mensaje que estás viendo aquí en la pantalla que a partir del día 7 de noviembre hemos iniciado el pago a través de lo que viene a hacer lo que de lo que viene a ser las billeteras electrónicas tunki y que si desean pueden cobrar no como menciona acá los 760 soles del subsidio monetario a través de esta modalidad y que tienen que descargar o instalar las billeteras digitales tunki ya peo bin a partir del día 16 o 19 de noviembre no para que el bono se le esté depositando entre los días 18 al 21 de noviembre entonces esas dos situaciones amigos son lo que está sucediendo el día de hoy con la banca celular la verdad no se sabe si es que de repente en los próximos días la banca celular se va a habilitar o se va a habilitar por fin el botón de para validar datos no se sabe amigo pero ahorita la situación actual de la banca celular es que o bien te están cambiando de fase es decir el día de hoy fase 3 que te tocaba cobrar a través de la banca celular ahora te están pasando a la fase 5 para que cobres a través de ventanilla en el mes de diciembre o bien te está sugiriendo la plataforma que instales alguna billetera digital tunki bin o ya pe para que te compaguen a partir del día 18 al 21 de noviembre no o si en caso ya tenías una billetera digital también te están pagando el día de hoy a través de esa billetera digital esa es la situación actual de amigos de la banca celular ojalá que en nuestro transcurso de las horas de los días de repente la plataforma se actualice y salga el botón cualquier información nueva te estaré informando en el canal pero esa es la situación que el día de hoy está sucediendo con la banca celular bueno te invito a que te suscribas a tu canal psicomáster más información te estaremos brindando en los próximos vídeos nos vemos cuídate